En la cuarta fiesta vamos a regresar a tribunales para seguir escuchando declaraciones en torno a esta audiencia de conciliación que finalmente no tuvo acuerdo. Entraremos en la taba probatoria y lamentamos tener que seguir con esto que se ha buscado evitar, pero así es la vida. Tampoco podemos forzar a alguien a llegar a un acuerdo si no quiere. Luego, José Penínez, se quiere decir que fue por la verdad, no coincidieron en la verdad en este caso. Una es la verdad que tienen ustedes y otra es la verdad que tienen ustedes. Bueno, eso es evidente. Si eso no fuera así, nunca hubiera pasado estas cosas y los abusos, cuando se denunciaron, hubieran sido acogidos inmediatamente. Así que evidentemente hay una discordancia, pero créanme que lamentamos que esta ha sido una oportunidad que se ha dejado pasar. ¿Cuál es el punto de discordancia? Es que no podemos entrar, yo por lo menos no quiero entrar en lo que fueron las conversaciones privadas que sostuvimos durante seis meses. Pero les puedo decir que se hicieron intentos serios por, a pesar de las obvias diferencias que hay respecto de ciertos relatos y eventos, buscar puntos de encuentro suficientes para poner de acuerdo la demanda, como ocurre normalmente en una transacción. En una transacción uno busca mínimo razonable, no más. Pero lamentablemente no se pudieron alcanzar. Espero que se comprenda la magnitud de lo que ha pasado, porque igual es doloroso que nosotros pusimos todo lo necesario para llegar a un acuerdo y que no se llegue a este acuerdo es lamentable. ¿Tiene que ver especialmente con que la Iglesia nunca quiso reconocer quién cubrió al señor Carayma? Yo prefiero no referirme a los contenidos de las conversaciones que fueron privadas, pero tiene que ver, voy a decir, con lo que no tiene que ver. Esto no tiene que ver con cuestiones económicas. Nunca se discute y creo que nunca hubo el problema con eso. Tiene que ver con las otras cosas. Nosotros tratamos de ser muy transparentes y tratamos de decir desde el día uno cuáles eran nuestras tres condiciones para llegar a un acuerdo, sabiendo que en una transacción uno no llega al óptimo. Pero lo mínimo para nosotros era que se reconociera responsabilidad de parte de la Iglesia, dos, que se pidiera perdón públicamente y no por un acto narcisista de mis defendidos, por todas las víctimas silenciosas que han habido. Que se les pida perdón a todos aquellos que no tuvieron la fortaleza a veces de hacer lo que hicieron mis defendidos y en tercer lugar que se indemnizaron esto. Los perjuicios, no tampoco por el interés económico per se, sino para que quede sentado el precedente de que cuando hay abuso responde patrimonialmente la Iglesia también, porque de otra forma uno cree que no se va a ver todos los incentivos para que estas cosas se eviten. Así que eso, yo prefiero no referirme a los motivos del desencuentro, pero solo lamentar porque hicimos un esfuerzo de seis meses intenso por llegar a estos acuerdos y yo lo veo lamentable. ¿Cómo se viene ahora? Se viene la continuación del juicio, se viene el periodo de prueba y se viene la continuación de todo el desarrollo de esta acción legal en primera instancia. Pero, en fin, yo creo que por lo menos nosotros estamos con la conciencia bien tranquila que se trató de evitar esto. Antes de presentar la demanda, una vez presentada también, nos abrimos a llegar a acuerdos, pero nos hemos topado con cierta... no voy a decir tozudez, con cierta... dureza que es un poco incomprensible en esta altura. Ya, pues. Bien, pues, estaban las palabras, entonces, del abogado Hermosilla, abogado, cierto, demandante. Estamos hablando del caso Caradima. Vamos de inmediato a seguir escuchando, precisamente, declaraciones respecto a este fracaso de la audiencia de conciliación en torno al caso Caradima. Bueno, hubo dureza porque, bueno, nosotros estamos... Estamos... Empiezo de nuevo. Hubo dureza porque, realmente, o sea, la verdad que ellos estaban explicando, tratando de explicar, no nos extraña, era un verdadero lavado de imagen, de nuevo, de esta jerarquía. O sea, los hechos están constatados, las situaciones que vivimos nosotros y muchos otros están constatados, el arzobispado miró para el lado y ellos no están dispuestos a admitir esas cosas, cosa que no nos extraña, porque Esaati y Rasuri siempre han tratado de lavar su imagen en vez de preocuparse de lo central del asunto, que son las víctimas. Aquí no se llegó ni a hablar nunca en todas estas conversaciones de reparación económica, que es lo que menos nos importa, porque la gente piensa, bueno, estarán pegados en la reparación económica. Es que nunca ni se llegó a ese punto, porque no están dispuestos ni a reconocer que en un momento largo de esta iglesia la jerarquía miró para el lado y Rasuri, Esaati y en su momento otros arzobispos no hicieron nada cuando sabían todo lo que estaba pasando. ¿Tú crees que empezó mucho más el cargo que reconocer la verdad? Por supuesto, aquí siempre hay cosas de poder y bueno, ya no hace falta que yo se los diga. Uno sabe el actuar de Esaati, la intransigencia y la dureza. O sea, que la verdad que no nos extraña un hombre que tiene cero compasión con nadie. O sea, las cosas que oímos ahí son privadas, pero realmente no nos extrañan. Son gente que de pastor tiene poco. Gente que de pastor tiene poco. Así se refiere a las autoridades de la iglesia. Juan Carlos Cruz, una vez que fracasa esta audiencia de conciliación en torno al caso Caradima, va a seguir el proceso normal. Seguimos escuchando a los demandantes. La verdad que es un poco frustrante, un poco penoso, porque es seguir adelante con lo mismo, vamos a repetir la misma historia, la misma verdad, que en cada circunstancia que lo ponemos, está sometido a una reinterpretación. Y nuevamente la iglesia es la que de alguna manera quiere reinterpretar o de alguna forma sacar su realidad entre comillas de los hechos, hechos que ya están establecidos en todas las causas. Entonces, es muy doloroso porque era una oportunidad fantástica para haber podido, ¿no es cierto?, darle paz a la gente, darle paz a todos los miembros de la iglesia que hacen bien su labor, lo cual no vemos justamente en las últimas autoridades eclesiásticas, que son las que nosotros consideramos que lo han hecho mal. Y paz también para nosotros y nuestra familia. Poder dejar establecido en toda su importancia los hechos, que es sencillamente volver a repetir lo que ya hemos hecho tantas veces y que ya, por suerte, están avalados tanto por el Vaticano, curiosamente, y por la justicia chilena. Así que pena y frustración. ¿Tú crees que hay que ir funcionado, sobre todo con la presencia del Cardenal, con toda la violencia de la violencia de la violencia? Bueno, encuentro que la verdad que nunca había asistido a nada y la vez que nos dicen que tienen que ir solamente al abogado, que nosotros no venimos, aparece él de súbito. Bueno, él es una personalidad pública en Chile. En un país como este, ¿no es cierto?, su presencia siempre puede ser intimidante. Lo dejo al criterio de la gente, igual me sorprendió. Ahora nosotros veníamos acá porque pensamos que podía haber un acuerdo en los hechos, en lo que ya está establecido. Y bueno, lamentablemente, vamos a tener que seguir adelante en esto y pase lo que pase, necesitamos establecer y dar la lucha hasta el final. ¿Pero usted se da con la convicción de que no se diga que ustedes no quisieron llegar a acuerdo? Nosotros sí queríamos llegar a acuerdo, pero nosotros establecimos siempre las bases de acuerdo. Ese acuerdo tenía que ver con reconocimiento y responsabilidad, que yo creo que nadie le acaba de duda, que sería un elemento de humildad por la Iglesia. No es para nosotros, es un tema de realidad, de tantas otras víctimas ocultas, anónimos, etc. Lo otro, el pedir perdón. Tanta gente te fija las víctimas de pre, de tantos otros sacerdotes, que también han pasado por lo mismo, que ni siquiera se atreven a ir a la justicia por todo lo que ha sido el hostigamiento y el abandono por la Iglesia. Y la reparación, todos esos son elementos que son tan comunes y es un camino que hay que dejar establecido para todos aquellos que todavía no pueden salir a denunciar. Entonces, sería una gran deslealtad si nosotros no fuéramos fieles, ¿no es cierto?, a nuestros dos primeros puntos, que es que se suma la responsabilidad de algo que ya está archi, ¿no es cierto?, evaluado y comprobado, y que sería, perdón. Gracias. 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 Gracias.